Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Yo soy La Chica Yeye y el día de hoy nos vamos a relajar mientras hacemos la rutina de noche. ¡Suscríbete al canal! Vamos a poner aceitito por toda la piel para deshacer el maquillaje. ¡Suscríbete al canal! 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 Retiro todo el maquillaje, se siente muy rico. Ahora vamos a lavar el rostro con un poquito. De jabón, para retirar toda la suciedad. Y voy a bajar con la misma toallita que está bastante empapada. Vamos a secar. Ahora vamos a exfoliar con un exfoliante químico. Para retirar todas las células muertas. 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 Muerte. Muera. Muerte. Sigo. Voy a retirar Y volvemos a secar Vamos ahora con el tónico Abrotamos suavemente Por la piel Por todo el rostro Para prepararlo Para la hidratación Ahora vamos a poner Nuestra esencia Y ya No, no, no No, no No, no 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 Ahora nuestro bálsamo labial. Y seguimos con el contorno de ojos. A toquecitos y frotamos suave con el dedo más débil. Y por último vamos a poner la crema hidratante. La crema hidratante es un poco de agua. Y se puede usar la crema hidratante. La crema hidratante es un poco de agua. Lo que hacemos es un poco de agua. Y ya está. Y listo. El rostro está limpio y humectado. Les voy a compartir un poco de la lluvia que hay afuera. Espero que se escuche. La lluvia es un sonido que a mí me relaja muchísimo. Por eso esta tarde lluviosa se me ocurrió grabarles este video para que nos relajemos. Espero que te haya gustado mucho. Si así fue, déjame tu like para yo saber que vamos por el buen camino y así crecer esta maravillosa comunidad. Suscríbete si no lo has hecho. Aquí abajo hay un botoncito que dice suscribirse. Le das clic y al lado activas la campanita para que te llegue notificación cada que haya un video nuevo en este canal. Pero si lo quieres todavía más fácil, pícale aquí a este circulito que te voy a dejar para suscribirte. Por mi parte en este caso sería todo. Yo soy la chica Yeye. Y los veo el próximo video. Chao.